La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el riesgo del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de disidencias de las FARC, quienes buscan expandirse desde el Catatumbo hasta el sur del Cesar y norte de Santander. La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de inminencia ATI 021 del 2024 ante el riesgo de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del Frente 33 disidentes de las FARC, que busca expandirse desde la subregión Catatumbo hasta la zona alta del municipio de San Alberto, en el Cesar, y la Esperanza, norte de Santander. La ATI igualmente fue emitida por la entidad porque los bloques Gentil Duarte y Jorge Suárez Briseño y el Frente Raúl Reyes, también de las disidencias de las FARC, podrían afectar con su accionar criminal los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que también habitan en la parte superior de los dos municipios. Consciente de lo que está acaeciendo, la Defensoría requiere que las entidades del nivel nacional y departamental apoyen a las dos administraciones municipales con carácter urgente para que sea fortalecida su capacidad de respuesta. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.